¡Vamos! ¡Vamos! Bravo, bravo. Vamos para las tres cruces. Vamos toda la familia con la perra. La hora. Ahora son las siete y cuarenta y dos minutos. Vamos con nuestro hijo Cristian. Rico, vamos para arriba. Chévere. No, tranquila. Venga, venga un ratito. Cristian, mira. Voltea, Cristian. Este es Cristian que va subiendo. Lo deshundí. Lo deshundí, ¿no? Lo deshundí, ¿no? Papi, mire. Tira, tira, pero no caminamos. Tira, tira. 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 Tira. Tira, tira. Tira. Vale. Tira, tira. Tira... Tira, tira. Tira, tira. Tira. Tira, tira. Itu que era una actuación. ¡Hombre! Ahí me ponen a cargar la cadena de la perra ¿Ya lima este Lulú? Claro ¡Ale, Lina! ¡Ale, Lina! ¿Entrevístela? ¡Ale, Lina! ¿Cómo se siente en la subida? ¡Bien, de hecho! Contento porque vamos subiendo con toda la familia hacia las tres cruces ¡Ale, madre! ¿Cómo va, madre? ¡Ale, madre! 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 ¡No, Carolina! ¡No se vaya a parar! ¡Ale, Lina! ¡No se va a parar! ¡No se va a parar! ¡Ale, Lina! ¡Hola! ¡Lina, permiso, por favor! ¡No se va a parar! ¡No hay malas! ¡Uy! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! Cristian, ¿para qué se dice cosas blancas? Es un cementerio No, mentira ¿Es qué? Ahora le digo Sígale, sígale A mí ya no me dicen nada Ya están grandes Ya va, fresco Parece que falta mucha batería Mucho casi Venga, para que me agarre con un oso que hay una cueva Antigua mina de carbón De data por ahí de unos 30, 40 años atrás Sacaban aquí carbón mineral Bastante Ahora pues estaban donados Y no quedas sin el hueco Chao Chao Pero me desierto No tengo necesidad ni de quitarme la camiseta porque no se va a ver nada Un amigo de allá de la tierra de San Pablo El hombre Chucho Me pegaba en la escuela Me pegaba en la escuela Y Luis, un primo mío, era el que me defendía y le cascaba Chucho Pero era misma la fotografía Morro el gallinazo Yo, barco es por acá de la culo de vuelta Vale No, 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 no Allá arriba Alba, deje las quejúas ¿Y el agua? ¿Usted quiere banano, papito? Sí ¿Otro banano? ¿A cómo los bananos? A tres cientos Ya, nada más dos Yo como allá Yo como allá Yo como allá Yo como allá ¿Qué la comida es arriba? No, pero nada más el banano porque les digo ¡Qué bueno! ¡Nuncia para que no lo encuentre! En la llena picada Y calor Amalina, ¿ya tiene dinero en esas cosas que trajo? Amalina, ¿qué pasa? Amalina, ¿qué pasa? Amalina, ¿qué pasa? ¿Cómo dices esto? Mija, para que hay ido por acá. Prendas de las ramitas. Despacio. Lulú le está pensando. No, no, no. No, no, no tenga peso. Eso no baja nada. Cójase duro. Cójase duro tranquilo. Casi me mata. Uy, no. Me parece que es un poquitico. Uy, donde Lulú haya caído para atrás. Ay, ella puede sola. En calle se piste así. Eso, con tranquilidad. Prendas de los árboles. Prendas de las... Pudo, mi mamá no va a poder, Lina. Prendas de las chamizos. Prendas de las ramas. Papi, tranquilo, que yo llegue. Vea. Ya, Lulú como subió. Ven a mirar para abajo, vea. Uno no mira para abajo, parando, vea. Lina. Solamente para arriba. Lina. Sin mirar atrás. Vaya. Apúrese. Ábrale. Apúrese. Vea, Lina, que apúrese. Vea, Lina, que apúrese. Hola. ¿Por las gravas o por eso? Por las gravas o por eso? Por las gravas o por eso? Por las gravas, güey. Estaba al lado un palito de mango. Por las gravas. Por las gravas, pues, en el marco, con las gravas. Se subió la madura. Del ascenso, pero aún es rica. Ah, es que te dicen toda la luna y no llueve bien. Álgase acá, papi. Vamos a subir conmigo Hágale mamita Hágale Timbis Firme el camino para abajo Espérate Hágale Timbis para llevarla a la mano No, esas tres cruces están ya cerquita Ah, Lulú como subió ¿Firmaste a Lulú la subida o no? Este mano quería filmar a Lulú Ah, pues que la manda A ver, Katimbe, venga que le dan una entrevista aquí Lulú A Katimbe, venga Katimbis A ver, mi amor, diga, va contenta A ver como va Timbis Me parecía muy bacana la subida ¿Vas duro? Sí, pero abajo Pero ahí ya lo filmo Vamos ya No hay hierro, baile ¿Qué perro hay allá? Estaba siguiendo Perro de la casa Fuerte Fuerte Uy, cuerte Fuerte 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 ¿Qué es entonces? ¿Ahora hace un árbol? ¿De cuál? A ver Ya falta poquitico Este es muy corto ¡Vamos! 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 ¡Ale, áganle, áganle! Mami, fue la segunda que llegué, y como siempre, de segunda a la tercera. ¿Y mi papá? Mi papá llegó al tercero. No, mi papá. Si yo fui el tercero. No, porque usted fue el que filmó. Si por eso, pero yo llegué el tercero. No es que yo no filmé en la llegada, sino más abajito. A ver, miren a la cámara, hombre. La gordita Así como me decía a mí Gordita, hágale gordita Me deja Lina así muy descarada Descansando del descansar Quería una Bueno, ya no más Tiene la cabezona Tiene la cabezona Tiene la cabezona Tiene la cabezona Mami, por favor Pásale por allá, a ver qué tal está Está mejor por allá La pista de la base aérea Es decir, donde está saliendo humo de allá Para este lado, que es el apartamento de nosotros Por ahí Ay, ya no es mi apartamento Los muebles no están cayendo sol Cuidado, mamá ¿Cómo es que le decíamos acá esto, papi? ¿La pista de patinaje? Sí Vamos con la pista de patinaje Lulú Mira Lulú donde se va a atinar Ay, mira Lulú Lulú, venga Ahí va, honey La lomita Vamos, Ligidio Yalina, resbalese No, porque no es la luz que tonto Aquí está Pláquiz O sea, vamos Ok No Tsk-tsk-tsk-tobes ¿Qué vas a ver? A ver, te mira. A ver, pues. A ver, todo el paisaje, todo eso así. A ver, pues. Dale. ¿Qué vas a hacer? ¿A filmar? No. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver una escalada de fútbol. Sí, creo que todo buenos días. Buenos días. No, no, portaste serio. ¿Pues eso? Buenos días. Que, pues, gracias a Dios, un partido muy buen partido. Perdimos, pero, pues, todo el grupo del arquero. Pero, pues, ahí vamos. Que lo creo que el arquero ahí, a ver, allá no está bien. Ya, el arquero, no, 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 no. ¿El arquero? ¿El arquero también? Eh, no, 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 no. Hola, nosotros, ¿qué tal que este equipo hubiera venido? ¿Pero ha sido un hijo, no? No, no quedamos muy lejos. De eso, pero es, eh. ¡Eh! ¡Está rota, no, no! Donde siga derecho, donde siga todo el balón. Ah, tú estás cerca, papi. Con la pecueca, con la pecueca. Ah, dale. Estamos con los chicos. Después de que ya clasificamos, déjame el abrazo, que soy profina. De esta clasificada. Muy contentos de estar disputando la final, pero... Con la pecueca, pues, eh. Le pedimos a la hinchada que dentro de ocho días nos traigan cagalera con chuchulo. ¡Ah! Al intermedio del partido comer, porque tenía mucha hambre hoy. Entonces hay que decirle a caballo que, por favor, le traiga el chinchullo, y arepa y papa. Bueno. ¿Cuántos goles el Boricu? Boricu, ¿cuántos goles marcó? Gracias, Lillo, que da el aroma amarilla, que me resuelve, los... 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 los collares, hice el gol de cabeza. Pero ya que he hecho día de dar lo mejor y vamos a quedar campeón, gracias al Altísimo. Uno de las defensas principales del equipo al cual este ganancia de hoy se lo merece todo, William. Muchas gracias, Rayo, no sé quién es parte suya, estamos bien. Cansado, qué más le puedo decir. Bueno, muy amable, gracias. Yo como el director técnico del equipo de Brasil, a ver qué opinas sobre este partido de hoy. Bueno, fue un partido bastante difícil, pero lo supimos plantear a pesar de que teníamos 10 hombres. Y bueno, el resultado es justo, creo que vamos por el título. Bueno, bien, muchas gracias. César, el marcador de punta, lo vio, yo soy de una bocada muy elegante y espero que contra Milán no lo haga. No, contra Milán vamos a escuchar toda. He mamado marcando al ingeniero porque corre mucho, pero para el troche vamos a escuchar toda otra vez. De Brasil. Bueno, muy bien, mira, muchas gracias. Los jugadores principales del equipo de Latinoamérica, ¿susas palabras del partido de hoy? No, pues, o sea, en el primer tiempo jugamos bien. Nos confiamos que marcamos el primer gol. Luego ellos nos empatan y ahí para acá el equipo que nos conocen. Entonces, ahí es lo mejor dicho en Anderra. Muy buen partido. ¿Está de acuerdo con la final entre Milán y Brasil? Sí, lo merecen. Ok, amigo, muy amable. ¿Costellito, jugador de Masivo, está de acuerdo con la final entre Brasil y Milán? No, un arbitraje muy mal quitado. Muy mal quitado. ¿Pero futbolísticamente está de acuerdo con lo que ocurrió? No, no, en ningún momento el equipo se fue a tierra, no quiso atacar en el medio y por ahí venían las estradas. Ah, bueno, amigo, muy amable. Muy importante atrás en Blanco y Negro Masivo.